Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal. Y después de hacer varios intentos para grabar esto nada más, que es muy corto y conciso, quiero dar una de las últimas noticias de las cuales ya todo el mundo más o menos debe saber sobre Kate Middleton. Yo he sido reservada con esta señora Kate Middleton, que es la princesa de Gales en la actualidad, porque se ha dicho muchas cosas durante estos días y se ha especulado demasiado con su salud y todo lo que estaba haciendo falta. Yo hace un par de días atrás subí específicamente un video especial en Telegram, que es arroba el 5L, el quinto elemento está en Telegram, y ahí yo digo todas las cosas que aquí no puedo por... y también en otras plataformas, porque está a todo dar y a tuticuanti. Yo ya expliqué claramente que cuando ingresó 21 de enero Plutón en un signo de acuario, en el cual el acuario es el signo innovador, donde se rige todo lo que tenga que ver con la cibernética y con todas las redes sociales y todo lo que haga falta, internet y todo lo que haga falta, entonces al ingresar Plutón iba a haber un... a todo dar, destruir para volver a construir. Hay que ver qué es lo que se va a construir sobre lo que ya se destruyó. Entonces yo lo que estoy viendo es mayor restricción a todo lo que haga falta y en varias redes sociales. Entonces, lo hemos visto, no voy a nombrarla, pero la cara del libro, la otra que empieza con Insta, la otra que se llama La China, y esta también, la que estamos, y así sucesivamente. Por eso en Telegram, de momento, estamos teniendo... o sea, es una afluencia un poco más... es más fluida y entonces siempre tomando los parámetros con discreción y con respeto a todo lo que se va a dar. Dicho todo esto, esa noticia que subí es un poco en el cual... digna de leer, porque yo veo un cierto paralelismo, vas allá de todo lo que se diga y se deje decir personalmente, y esto tiene derecho de autor, este video, así que cuidado y cuidadín con que lo puedan poner para otros, ¿verdad? Entonces, los derechos de autor están reservados al 2024. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un cierto paralelismo, veo yo personalmente, entre la vida de Diane o Diane Spencer y también la de Kate Middleton, que por cierto, Kate Middleton, más allá, yo no soy una persona ni monárquica ni nada de estas cosas, pero ella como persona, lo que ella refleja en su posición, la veo muy bien, es una persona... la veo sencilla, pero a la vez muy elegante, muy chic, saber estar, obviamente que tiene un protocolo encima, pero siempre lo llevó de una manera muy bien, ciertamente. Realmente siempre lo llevó magníficamente bien. Hasta ahora. Es evidente que determinadas cosas que estamos viendo le han hecho mella. Por ejemplo, su esposo actúa exactamente igual como lo hizo su propio padre, o sea, su propio... cherno, no, suegro, en su momento con la queridísima Lady Diana. ¿Bien? Entonces, yo veo un cierto paralelismo, ¿ve? No quiero ser de alguna manera súper drástica, simplemente yo esperé mucho para hacer este video y hoy justo salió la noticia en la cual a Kate Middleton le decretan o anuncia, después de dos meses de haberse hecho la cirugía, cosa que eso no es normal, porque cuando se hace una cirugía, los resultados están de esa magnitud exploratoria, supuestamente exploratoria, a los dos semanas están los resultados, ¿no? Después de dos meses. O sea, que hubo un secretismo total y absoluto y posesionémonos con lo que está en el sentido claro y contundente de decir, ah, bueno, mira, resulta que hace un par de meses atrás también se anuncia el cáncer de Carlos III, que es el... ¿cómo es? El suegro, ¿no? Entonces, yo no sé si es que quisieron retener eso así o darle marcha a otra cosa para ver hasta cuándo iba la evolución. Ustedes, ¿cómo considerarán? La monarquía inglesa es una de las más importantes de toda Europa en muchos aspectos. Y no es que quiere decir que haya mayor... Sí, pero sí es importante. Vamos a ver. No es lo mismo lo que pase ahí que lo que está pasando en España ahora. Como yo ya expliqué, con lo que pasa con la reina consorte en España y el rey actual de España, es una parte, pero también hay que tener en cuenta que es una distracción contundente para ese país. Lo que está pasando ahora en Inglaterra o con la monarquía inglesa es una distracción importante a nivel mundial. No sé si se nota la diferencia. No quiero ser discriminatoria en nada, pero sí es notorio que va a haber un antes y un después. Mientras tanto, a la vez que está sucediendo esto con Kate Middleton, que obviamente es una figura muy importante a nivel mundial, también se están, de alguna manera, tejiendo otras cosas que se están pasando a la vez en Europa. Y de alguna manera, esta noticia que entra justo de lleno con Kate Middleton también está tapando otras noticias importantes de lo que está sucediendo hoy por hoy en Europa, concretamente ahí en el este de Europa, con el país de la U. Y lo que está sucediendo con la coalición de tres países importantes en Europa. Entonces, como vemos, eso es tan importante, de alguna manera, que parece ser que justo al unísono se larga y se lanza casi al unísono, casi en el mismo tiempo, la noticia de Kate. Es un poco sospechoso porque después de que Kate Middleton ha recibido su operación hace más de dos meses atrás, donde dos semanas después de esa operación de Kate ya se sabía con precisión qué era lo que había ahí. En este preciso momento se dice que hay cáncer, pero no se dice clara y contundentemente ni dónde está, ni cómo está, porque hay muchos factores ahí, ¿no? En el abdomen hay muchas cosas. Puede estar el intestino grueso, el intestino delgado, los úteros, el ovario, bueno, un montón de situaciones que están dentro de lo que es el cuerpo, el abdomen, como ellos dicen, que es el cuerpo. Entonces, puede ser cualquier órgano, pero tampoco lo manifiestan ni lo dicen claramente, porque ya sabemos que hay siempre justamente esta casa real monárquica siempre ha manifestado un secretismo contundente. Esto ya viene desde la reina Elizabeth o Isabel, ¿ves? En la última que ya se fue. Y bueno, y a todo esto, bueno, continúa el mismo proceso. Bueno, para mí, volviendo al tema principal, yo voy a decir una cosa, yo no soy monárquica ni soy nada. O sea, yo soy una persona que realmente no creo en la monarquía, no creo en el feudalismo, no creo en la monarquía, porque vamos a ver, muchos países latinoamericanos de alguna manera, bueno, dijeron, ah, bueno, mira, fíjate que nosotros nos liberamos, una vez que nos independizamos, nos liberamos de la monarquía. Pues yo diría, sí, la libertad, entre comillas, mi amor, porque el tema de la libertad, la palabra libertad y liberación son muy relativas todas. En algún otro momento lo explicaré, pero en este preciso momento, en todo lo que fue Latinoamérica y Centroamérica, con el tema de la monarquía, sí, de alguna manera se distanciaron, pero hubo otras cosas donde se mantuvo el yugo contundentemente, y eso fue el feudo, porque nosotros tenemos en Argentina, hasta el día de hoy, siglo XXI, provincias contundentes, el noroeste, el noroeste, el noroeste, perdón, de Argentina, y parte del noroeste de Argentina, donde los gobernadores son como un feudalismo, pasa de padre a hijo, de hijo a nieto, y de nieto al tataranieto, o sea, que estamos igual que como aquella época. Vamos a ver así, vamos a hablar así, como se dice, este, claramente, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo de Kate, este, llama la atención, claramente, que ahora, después de dos meses de su operación, salga esto a la palestra. ¿Por qué no salió antes? Ese es el punto donde ustedes se deben cuestionar esto. ¿Por qué no salió antes? ¿Por qué es que lo de Kate sale ahora y no fue antes, sino que estaban utilizando o manejando este tipo de información para tapar otra cosa que sí está sucediendo en Europa ahora mismo? Y de mucho cuidado, porque de todo esto que está sucediendo en Europa, de alguna manera, esta alianza o coalición de tres países importantes europeos, los más importantes en este momento, la coalición está, fíjense todo en Telegram, arroba, arroba, el 5L, y ahí van a encontrar mucha información, porque esto que estoy hablando de la coalición, yo ya lo subí días anteriormente. A todo dar. Estos tres países ya se están preparando para lo que va a suceder. Entonces, si en el país, al país de la U, lo digo brevemente, no les llega más recursos monetarios desde el país del norte o armamento de toda clase de estilo, están estos tres que sí están aportando soldi y están aportando armamento para suplantar lo que no se va a dar más. Entonces ellos van a tomar el cargo, se hacen responsables de tomar esto para continuar la trayectoria de lo que está sucediendo entre el país de la U y el país de la R. Por eso digo, claro y contundentemente, que esto que está sucediendo de Kate, qué fuerte, sale a partir de ahora a tutti quanti, a tutti pleni, a viva voce, cuando se ocultó más de dos meses. Y se sacaron cantidad de teorías con piranoica, no con piranoica, se dio tinta a toda clase de noticias, inclusive en esta plataforma de YouTube, donde sacaron el Bicla, o sea, para todo, para vistas, vistas y vistas, nada más, porque no tenían nada concreto de qué decir. Se dan cuenta. Factor distracción. Nosotros tenemos que entender que en este preciso momento hay canales dentro de esta plataforma que también cumplen el rol de distracción contundente. No estoy hablando solamente de la música, de la de las uñas, que se pegan las uñas de plástico, o el fake, o todo ese maquillaje fake y todo lo que haga falta. No, mi amor. Estamos hablando de otro tipo de contenido, pero que también forma parte de la distracción. Eso hay que tenerlo bien claro. Por supuesto que yo este video lo hago para gente que está ya puesta en el tema y que tiene su ascensión, o sea, su ascensión en conciencia, espíritu y alma. O sea, entonces va a otra evolución. Pero, concienzudamente, y llego a la conclusión de que toda esta noticia de Kate Middleton es para tapar lo que está realmente sucediendo en Europa ahora mismo. Porque tiene mucha prensa y porque tiene mucho público y la gente se quiere seguir distrayendo con banalidades que no existen. Porque a vos, ¿qué te va a aportar? Que Kate Middleton, con todo mi respeto, ¿no? Que Kate Middleton tenga cáncer o no. ¿Qué te aporta a ti? Piensa bien. ¿Te aporta algo? Nada. Absolutamente nada. ¿Quién paga los impuestos? Son todos los de Reino Unido y esos son los que realmente tendrían que preguntar qué es lo que está sucediendo, pero hace ya más de dos meses atrás. Tampoco lo hicieron. Por lo cual, entonces estamos viendo que todo esto es un factor distracción contundente. Listo, mi amor, eso es lo que hay. Y ponte las pilas para ver lo que hay. Investiga bien lo que está sucediendo dentro de Europa, dentro del continente y lo que está sucediendo exactamente. Parte geopolítica, que la geopolítica es la más importante, ¿ves? Que es lo que manejan todo como si fuera un ajedrez. Augusto y Piacere. Ya sabemos que hay factores detonantes que van a suceder este año para continuar el año que viene, 2025. Uno de ellos, el detonante importante y el primero que va a suceder va a ser en Europa. Después va a Medio Oriente, donde ya hay un conflicto a partir del 7 de octubre. No puedo dar muchos detalles, pero todo el mundo ya que esté informado algo sabe, ¿verdad? Porque es fundamental entender que hay determinados nombres y determinadas cosas, palabras, que son fuertemente censurables. Entonces, y esos son dos factores, ¿no? Primero va a Europa, Medio Oriente y después puede que vaya al país del norte. Entonces, mis queridísimos, prestar atención con todas las cosas como están saliendo. Ahora, dentro de poco, sale también otro video a lo que está sucediendo o lo que yo veo sobre el famoso cometa que viene el 8 de abril. Este es el primero que vemos ahora. Vamos a tener muchos. Ya estamos movilizándonos. Feliz Año Nuevo Astrológico para Todos. Comenzó exactamente el 20 de marzo. Comenzó este nuevo año astrológico que viene movidito a todo dar. Y hoy, justamente, que estoy haciendo esto, 22 de marzo, 2024, es donde entró de lleno Marte a Pisces. Y ahí vemos otras cosas contundentes. No me quiero desear, no quiero dar más explicación sobre esto, lo haré en otro próximo video, pero lo importante es tomar conciencia y tomar claridad de lo que está sucediendo. Si te gustó este video, te pido, claramente, que dejes tu like, lo compartas y aparte, dejes tu comentario y veas, comentes, realmente, qué es lo que tú crees que está sucediendo, cómo lo ves en tu país. ¿Cómo ves todo esto que está sucediendo a nivel mundial? ¿Alguna influencia en tu país también? Siempre con discreción todo, ¿verdad? Claro. Y seguir adelante. Les mando muchas bendiciones, mucha fuerza y mucha luz para cada uno de ustedes para que siga adelante y entiendan. todo lo que sucede es por algo. La reflexión que hice en este video que les lleve a pensar por qué esta distracción ahora y no hace dos meses atrás. Besitos. Chau, chau. Cuídense. Chau. 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 Chau.